Bueno, bueno, bueno Partida como 6 A ver Que tal la partida A más danza Find them Bring them to mommy Mapa Pa Te vii Te vi, te vi, te vii Ventana, ventana, ventana Ventana No Bueno ¿Para un izago? ¿Para un izago? No Bueno Bueno ¿Qué es eso? Me cago Me cago Me cago Hay uno, ojo Toma Toma Con Ghostface no, eh Con Ghostface no se mete nadie Por cierto, se ve muy bien, eh Se ve bien, bien, bien Vale Agua, agua Me estaqué Ah no, pensé que había alguno, pensé que había alguien acá No ¿Qué? Ok La mía Vamos a la casita Vale Ventana menos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, salta Pincho, 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 pincho No pasa nada Vale, salta Vale ¿Sale? No, no, no Te veía, amiguiti No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Por qué no me ejecutó? No lo ejecutó Al medio ¡Ah! ¡That's my Jason! ¡That's my special, special boy! ¡Hey! ¡Please! ¡Hey! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¡Anduvo! ¡IXA! ¡Vale! ¡Norilla! ¡C55W! ¡Ningesch piedad! ¡Vale! Alegos ¿Donde? Estoy ahí Estirí, estirí, estirí Enca Mio 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Opa! ¡Ahí hay un más! ¡Cuidado! ¿Te vas? ¡Te vas! ¡Te vas! ¡No te vas! ¡Nada! ¿Te vas o no? ¿Cómo corre? ¡Corre! 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 Te quedas sin esta mina ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! no 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 es es no ¿Ya? Tiffany Tiffany Pequeña Tiffany ¿Dónde? Ahí está, te veo Te veo, te veo, te veo ¿No? ¿Ya sabes? ¿Que estás mal? ¿Offf? ¡Ajúme! ¡No! 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 Que bien que se ve, eh Se ve, digamos que se ve real Ok ¿A quién tenemos por acá? Vale, veamos Hay dos Hay dos que están Justo en frente mío Vale, vamos despacio ¿De agua? No puedo Todavía Mapa Vale Policías No puedo Policías, eh Van rápidos, eh Van rápidos Van rapidísimos Si una Llaman a la policía No son tontos, eh No son tontos, eh Bastante listos Hostia Madre Está bien Digamos que ganaste Digamos que ganaste Has ganado Vale Vale Está acá No sé quién está acá Pero está acá Te vi Dejad Puede ser que se basa en todos Digamos ¡Ahhh!! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Déjad! Suena S... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! Aquí Están acá, ¿no? Sí Hola Perdón ¿Dónde vas, compadre? ¿Dónde te pensás que vas? ¿La devuelta? No hay luz No hay luz No hay luz, muchachos ¿Vale a este, vi? No Pasamos ¿Dónde vas? ¿Y yo? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu hijo? Agarramos pinchos. Bien. Nice. No. El agua. ¿Sabes? Que te clavaste tu tumba. Acá. 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 Policía. Jason. La madre está hablando con ti. Find them. Nice. A T2. Y así. Como ven. Se ha habido la policía. Ah, nice, casi Toma No, no, coño Ostia Do you know what your gift is? No matter what they do to you You cannot die You can never die No, stop, no I love it I love it I guess Jason, mother is talking to you Find them No No Bien, faltan dos Ya fue uno Hasta luego Ostia They want to hurt you Jason Don't let them Don't stop Jason They deserve to die Make them suffer like you Que hago? Que hago? ¿Vos lo busco? Muy bien Muy bien Hace falta Viene solito Viene solito Viene solito Viene solito Se va Se va, se va ¿A dónde va? ¿A dónde va? No sé Porque la policía está acá ¿Dónde va? No vamos a ningún lado No vamos a ningún lado Nos quedamos acá Nos quedamos acá También ¿Dónde va? No, no, stop No, stop No, stop No, stop No, stop Ah Nice Muy bien Muy bien Muy bien La fila Un solo víctima se fue I'm Michael Mayer